Si no hay oposición, no hay contradicción. Hay un control completo, tendrías que bajar. Si estás aquí, hay nada. Si no hay, pues supuestamente hay que estar llevando a los papás a los niños. Entonces, cuando haces un movimiento, se acaba el círculo, es antes de que acabo el círculo, ya estoy estando aquí. Antes de que termine el círculo, ya está el otro paso. No acabo el círculo, incluso que sigue. No acabo la secuencia, después hace que se... antes. Por eso las tensiones son como estas. No hables. No hables. No hables. No hables. No hables. Que se acuerde de la calle. No hables. No hables. Por eso, no hables. Es... No hables. No hables. ¡Gracias! 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 ¡Spira el hombro derecho! ¡Tiposillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Camina en 100 metros! ¡Gracias! ¡Ahora corre! ¡Stop! Vale, ya, vale, ya, vale, ya. ¡No me pones bien! ¡Stop! ¡Saltame! ¡Ven aquí! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Es que no al piso! ¡Vale, vale! ¡Y ahora que las veces no se aceran! ¡No, no, no, si va a ser! ¡Cascando, jugando! ¡Sonríe! ¡Sagando, jugando! ¡Regresa al centro! ¡Sagando! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Siempre hay una sangre ¿Qué pasa? Por aquí, por aquí, en la pulita de la mamá ¡Gracias! ¡Gracias!